Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Ibrahim Selicol besó a Birsey Akalai delante de todos. En un ambiente donde brillan las estrellas, mientras el famoso actor Ibrahim Selicol aparecía en la alfombra roja, todas las miradas no solo estaban puestas en su magnífica apariencia, sino también en su compañera y amante, la actriz Birsey Akalai, que estaba junto a él como una sombra. La pareja llamó la atención tanto con sus relaciones como con sus películas y dejó huella en la noche. En una declaración a la prensa antes del estreno de la película, Ibrahim Selicol compartió sinceramente su relación con su pareja Birsey Akalai, y sus sentimientos sobre esta noche en una emotiva entrevista. Ibrahim Selicol comenzó su discurso diciendo, no es solo el estreno de una película, sino también uno de los momentos más especiales de mi vida. Y añadió, esta noche es a la vez un evento que celebra un gran éxito profesional y un momento para compartir. La felicidad de estar con mi amado Birsey Akalai. Mientras la pareja expresaba su amor mutuo con una sonrisa, Ibrahim Selicol habló sobre cómo Birsey Akalai fue un apoyo profesional durante el proceso de filmación. Estar junto a ella me da fuerza tanto en el set como en cada momento de mi vida. Trabajar con Birsey Akalai no es solo una relación profesional, sino que también refuerza el profundo amor y respeto que nos tenemos el uno al otro. Mientras la pareja posaba para las cámaras con sus caricias sinceras y sonrisas sinceras durante toda la noche, Birsey Akalai, quien brindó declaraciones a la prensa, también vivió momentos emotivos. Esta noche, estoy orgulloso y feliz de estar con Ibrahim Selicol. Trabajar juntos y apoyarnos mutuamente fortalece aún más nuestra relación. Es un gran honor para mí compartir su éxito. Sus momentos muy sinceros durante esta entrevista también fueron recibidos con sorpresa. Besó a Ibrahim Birsey en el hombro delante de todos. Incluso sus compañeros actores quedaron sorprendidos por esta situación. Pero creo que es muy normal que finalmente compartieran su amor con el mundo entero. La noche, llena de palabras llenas de amor, registró una vez más el amor y el respeto mutuo de Ibrahim Selicol y Birsey Akalai. La pareja sigue siendo una de las parejas más destacadas de Turquía, no solo por sus carreras sino también por los recuerdos que pasaron juntos. ¿También encuentras sincero su amor? Cuéntame tus opiniones en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!